Hola, hola, hola. Muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo vídeo para el canal os voy a responder una pregunta que me hizo un suscriptor y era que con qué cámara grabo yo. Pues yo grabo mis vídeos con la cámara Canon 80D, como veis acá. Esta cámara me gusta muchísimo puesto que hace unas fotos muy, muy bonitas, muy nítidas, con mucha definición. Pero es una cámara que está más destinada a la parte del vídeo, con lo cual los vídeos se ven en alta definición, se ven muy, muy nítidos, por eso me gusta mucho. Esta cámara yo la utilizo con el lente, ya veis acá, es el lente 18-55, era el lente que traía por defecto. Sí que es verdad que hay otras personas que cambian el lente, pero a mí me gustan los resultados que me da este lente, con lo cual no la invertí más, no la cambié. Y otra de las cosas que me gustan de esta cámara es que tiene una pantalla abatible, como veis acá, es una pantalla grande, se ve muy bien. Y aparte de todo, es abatible, la puedo colocar en el suelo y ver lo que estoy grabando. Y aparte de todo, la puedo también voltear hacia el frente si me quiero grabar a mí mismo o si yo estoy delante de la cámara y quiero ver lo que está grabando, pues la pantalla abatible me permite ver lo que estoy grabando, por eso me gusta mucho. Y también, aparte de con esta cámara, grabo mucho también con la pantalla, con la cámara del móvil. Y el móvil que yo tengo es el Galaxy S10 Plus, lo tengo más que todo por la calidad de imagen. Ahora mismo, con el móvil que estoy grabando es con este, con el Galaxy S10, con el que me estáis viendo. Y aparte de todo, aparte de la cámara, que es muy importante, la cámara Canon, yo también me apoyo en un micrófono, es un micrófono pequeñito, como veis acá. Es el micrófono de Samsung, de Samsung, la marca Samsung. Y este es el micrófono de la referencia WowMe, es un micrófono pequeñito, pero es un micrófono que me gusta mucho porque le da nitidez a la voz, elimina el ruido exterior y lo que hace es que mi voz se escucha clara, muy nítida. Este micrófono, a diferencia de otros micrófonos, me permite utilizarlo sin la típica pantalla esta de tela, que hace que el aire corte el aire y no le llegue el aire al micrófono. Este micrófono, de alguna forma, hace que no llegue el aire al micrófono y de esa forma se me escucha muy nítido la voz. Y el micrófono es bidireccional, tiene tanto micrófono por este lado como micrófono por delante. Y nada chicos, este es el equipo que yo utilizo para grabar mis videos. Espero que este video les guste, espero que les sirva a algunos que quieran empezar en esto. Sí que es verdad que empecé con el móvil, no necesariamente empecé con la cámara. Con el tiempo, ya que me fui dedicando más a YouTube, decidí en comprar la cámara 70D y luego pasé a la 80D, que es un poco más de definición. Se puede empezar con el móvil, como yo empecé al principio con el móvil, pero bueno, ya luego metí esta cámara para darle más calidad a los videos. Y yo ya este video lo voy a dejar hasta aquí. Si te ha gustado y si te ha servido, como siempre, regálame un me gusta. Recuerda que YouTube no te cobrará nada por este servicio. A mí, al contrario, me ayudaría muchísimo. Suscríbete a mi canal para que seas siempre el primero en saber cada vez que yo cuelgue un video de tecnología o de experimentos o de antigüedades. Y no se te olvide compartir este video en tu muro de Facebook o tu red social favorita, chicos. Y hasta un próximo video. Chao, chao.